¿Qué es lo que están escribiendo? ¿Qué es lo que se escribe desde nuestra lengua? Bueno, aquí está esta imagen que ven, que dice Nirukabinizal Uyichaza, es lo que escriben los zapotecos en zapoteco. Bueno, comparto este datito, que es una aportación de Víctor de la Cruz, que nos dice que, pues, mucho se ha ofendido a los pueblos indígenas diciéndoles que no tienen escritura o que son culturas ignorantes por ser ágrafas, y Víctor de la Cruz en sus investigaciones nos dice, pues, esto no es cierto, ¿no? Porque, en el caso de los zapotecas, tenemos cuatro etapas. Una muy antigua, que es la que él denomina la escritura jeroglífica, que, pues, si ven los años, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, ¿no? Pasamos por otra etapa de escritura pictográfica, por una más, que es el alfabeto latino, hasta llegar a la escritura contemporánea que usamos ahora, utilizando el alfabeto con el que se escribe el español. Pero, bueno, conocer este dato es importante en el sentido de que, si pensamos en que los vinizá, los pueblos originarios, sí han tenido formas de escritura, ¿no? Y en una revisión que hace también Víctor de la Cruz, precisamente de este material recopilado por Fray Juan de Córdoba, y que, pues, existe como un libro, como un vocabulario zapoteca, que data de 1578, se van encontrando también los géneros literarios que ya existían desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la colonización, que ya existían en nuestra lengua, ¿no? ¿Cuáles son esos géneros literarios? Se ha encontrado que se dividen principalmente en tres grandes rubros. Uno, que es el género sagrado, pues que justamente a partir de esto se escribían los mitos, se escribían las historias sobre la creación, las historias que hacían referencia al panteón vinizá, y otro género que es el género didáctico, ¿no? Que tiene que ver con las enseñanzas, con los consejos, con decirle a la gente cómo debía guiarse en la vida. Y aquí entra el vichagola, que son los proverbios o refranes, y el ibana, ¿no? Hay varios registrados por Víctor de la Cruz en un libro que se llama La flor de la palabra, y que la primera edición es de 1982, pero la UNAM hizo una más reciente, en el 2013, y ahí ya trae algunas actualizaciones, entonces, si les interesa, por ahí lo pueden buscar, ¿no? La flor de la palabra, de Víctor de la Cruz, les digo, la reciente edición es de la UNAM, que data del 2013. Entonces, aquí van a encontrar este material, y algunos ejemplos, ¿no? Del proverbio o refrán. Hay uno que es muy conocido, que dice, y que es algo así como en aguas mansas, animales consoñosos, o tináginya, tináguiri, en una mano lo dulce, en otra mano el cuero. Esto para referirse a la educación de los hijos, ¿no? Como se les enseña, que sí hay que apapacharlos, pero también hay que tener cierto rigor y ser estrictos en su educación. El ibana, que es el discurso matrimonial, que era un discurso que hacía referencia justo a la importancia de unirse en matrimonio, y, pues, se les daba consejos a la joven pareja o al nuevo matrimonio, se les dan consejos en el ibana de cómo deben llevar o conducir su vida ya como dos personas, ¿no? Ya no solo uno o una, ya no desde lo individual, sino ya como una pareja. Que desafortunadamente, tanto el dichagola como el ibana son de los géneros que se van perdiendo, porque ya no se cuentan mucho. Era un, el ibana particularmente era un asunto muy de la oralidad, entonces, aunque se han rescatado y se han escrito, en la práctica ya no se estila mucho, porque ahora las bodas ocurren de modo diferente y ya no se llama a la persona experta en decir este discurso a la nueva pareja, ¿no? Entonces, se ha perdido prácticamente. Igual, los proverbios o refranes, algunos permanecen y se dicen, pero cada vez es menos, ¿no? Tenemos en otro género, que son los géneros recreativos, y que son los que están más en uso y práctica, ¿no? O tal vez por lo mismo de que se vuelven más recreativos, más lúdicos, pues se trabajan más. Aquí entran el riunda o liunda, que son las canciones, los poemas, también el dichaguka, que tiene que ver más con las narraciones, y un género muy particular que se llama el dichashiwi, que se traduciría como la palabra exagerada y que se conoce también como el género de las mentiras. No es esta mentira maliciosa, sino es la mentira que busca acercarse más como al relato fantástico, ¿no? Pongo con un asterisco ahí la novela, porque si bien los zapotecos del ismo no hemos creado novela, todavía no conozco a alguien que esté escribiendo novela en mi variante, pero sí quiero mencionar a dos importantes escritores que vienen de la sierra, ¿no? Uno, que es el maestro Javier Castellanos, e incluso Premio Nacional de Literatura, de Zahualcóyos, con una novela bastante interesante que se llama Relación de Hazañas, del hijo del relámpago, con la que ganó el premio, y que aquí nos cuenta bastante de la vida comunitaria, busca hacer referencia también a un momento histórico, involucrando a un personaje que es Bedoleón. Entonces, pues, hay otro personaje también, otro autor, perdón, que es Mario Molina, y que, pues bueno, falleció hace un tiempo. Mario Molina también ganó un Premio Nacional de Literatura con una novela bastante interesante, que habla, pues justo de este enfrentamiento que tienen las comunidades con los procesos de globalización, con los procesos extractivistas, que se llama Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul. Entonces, digo, ellos han escrito muchas otras cosas, pero menciono estas dos, que son las más conocidas, por haber ganado los Premios Nacionales, y hasta ahora son las personas que conozco que están haciendo novela, bueno, ya quedaría el maestro Javier Castellanos nada más, porque les decía Mario Molina, ya se nos adelanto, pero bueno, que han hecho novela en la propia lengua. De ahí, pues, no sé si hay ahorita, en este momento, jóvenes creando novela, los jóvenes se están yendo más a la creación, a la composición musical, lo vemos, lo voy a comentar más adelantito, pero vemos que más que crear ahora novelas o narraciones o poesía, están escribiendo rap, ¿no? Y esto también es importante.